Erling ¿Estás pegado ahí? ¿Estás pegado ahí? Niño, 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 ey, ey ¿Qué tal amigos? Hoy día miércoles 26 de julio está Ismael Laguna ante Erling Quintana este combate es en 85 libras al niño del reparto chica, ante el niño de la escuela Carlos Bejarano de Granada, amigos los chocan guantes primer asalto, primer round así que el niño de pantalones y amarillo es Ismael Laguna, el otro niño es Erling Quintana, combate en 85 libras muchas gracias por estar conmigo aquí gracias, 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 gracias se los agradezco amigos, se los agradezco así que estoy aquí desde el gimnasio Nicaragua con este evento boxístico así que Ismael Laguna ante Erling Quintana gracias, muchas gracias por estar aquí conmigo, gracias el caso de este niño de Ismael Laguna que está buscando cómo trabajar con Jack de derecha un poquito más grande el caso de Erling Quintana que le dicen que trabaje con Jack Jack dicen al chino Quintana al chino Quintana ha finalizado el primer round, amigos segundo round el segundo asalto aquí desde el gimnasio Nicaragua Ismael Laguna ante Erling Quintana bueno, bonito el golpe recto que conectó a este niño y Erling al chino Quintana al niño del reparto chip a Ismael Laguna así que estoy aquí desde el gimnasio Nicaragua con un gran evento boxístico les digo que Feniboxa garante del boxeo materno nicaragüense Feniboxa dándole Ismael Laguna ahí a Erling Quintana arriba, arriba, arriba le dice ahí Rosal Laguna ahí al niño de Ismael Laguna digo que este niñito Ismaelito es su nieto verdad vamos a preguntarle ha finalizado el segundo round Ismael Laguna el reparto chip el niño de amarillo él es de Managua y el niño Erling Quintana es de Granada de la escuela Carlos de Jarano así que estoy aquí desde el gimnasio Nicaragua amigo gran evento boxístico este combate es en 85 libras gracias muchas gracias por estar aquí conmigo buscando el niño Ismael Laguna primer combate de la tarde del día de hoy miércoles 26 de julio del año 2023 le doy gracias a Dios por permitirme estar con vida y estar con todos ustedes ¿verdad? jugando este niño del profesor Laguna Ismael Laguna Ismael Laguna y lo siguen le dicen ahí al chino Quintana a Erling Quintana de la escuela de Granada bots bots le dicen bots están encontradas la barra la barra de Managua aquí la barra de Granada ha finalizado el combate amigos saluda los niños buena pelea buena pelea buena pelea oye y ahora no verá el chino Quintana y hoy el día de hoy le tocó la primera pelea amor que dicen los jueces de verdad con el fallo creo que una creo que un amor que pasa con el fallo oye oye vaya saludo saludo al público allá fue el caso del chino Quintana a saludar ahí a ganar el fallo para que dicen los jueces una la que la roja bueno buena pelea para mí se ganaba también el azul para mí buen combate pero es buena pelea también este niño Gerling Quintana y bueno gana y va el alguna felicidad del niño al reparto ahí está mi reparto también a los niños de la escuela Carlos Bejarano y el caso del chino Quintana el chino de la escuela de la escuela de la escuela Gracias.